El CTP Aira y el Liceo Las Mercedes en femenino quedó 4x4 y en penales ganaron 3x1 el CTP Aira. Y el Liceo Unesco y el Liceo Fernando Bolio 6x5. Estos son los resultados de la final de fútbol sala categoría D de los Juegos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública, donde resultaron campeones en femenino el Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaías Retana Arias de Pedregoso y en masculino el Liceo Fernando Bolio de Palmares. Teníamos acá la final regional de fútbol sala categoría D, tanto en la rama masculina como en la femenina. Hoy acá, después de una eliminatoria que ya hubo anteriormente, llegaron 4 equipos de la rama femenina, jugaron semifinales y de cada dos semifinales salía un finalista. A decir, la final hoy en femenino fue el CTP Aira contra el Liceo Las Mercedes y en varones lo mismo, llegaron 4 equipos, se jugaron dos semifinales, de cada semifinal un finalista que dio como resultado el Liceo Unesco y el Liceo Fernando Bolio como finalistas, resultando hoy campeones el Liceo Unesco en masculino, perdón, el Liceo Fernando Bolio en masculino y el CTP Aira en femenino. Así reaccionaron las campeonas. Se siente súper lindo, más que es la segunda vez y para muchas de nosotros es el último año. Bueno, cuénteme, ¿cuál fue el secreto para llegar a este triunfo? No, yo creo que más que todo es sacrificio y corazón, porque para nadie es un secreto que las chiquillas, los dos equipos contra los que nos enfrentamos hoy, nos lo pusieron difícil, pero bueno, nosotros leímos con todo, con coraje y con corazón hasta el final y al final, gracias a Dios, el resultado se nos dio. Ya, y algo inexplicable, es que no hay palabras para describirlo y más que todo hay campeonas que nosotros habíamos ganado el año pasado y hoy esta vez repetirlo es algo inolvidable. Bueno, ¿cuál es el secreto entonces para ser bicampeones? No sé, meterle mucho coraje, porque bueno, como vieron, remontamos los dos partidos, nos vimos a penales, entonces ya, y no creo que no hay ningún secreto, solo ponerle mucho y confiar mucho en todas y crear un buen equipo. Sí, bastante satisfecho, este es un proceso, desde el año anterior inicié con ellas en dos diferentes grupos, las que eran más grandecitas y las que venían de séptimo y octavo. El año pasado ellas quedaron campeonas, fue muy duro también, este año se conformó un equipo muy fuerte, logramos reponernos de dos marcadores adversos, fuimos a tandas de penales, la ganamos, y la verdad es que sí, es mucha, mucha satisfacción. ¿Contentos? Bastante, 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 en realidad esas chicas se merecen todo, ellas han trabajado muy bien, lo han hecho muy bien y hoy obtuvieron el resultado. Y así los campeones. Muy agradecido, la verdad, agradecido con todos los compañeros por este gran esfuerzo, fueron dos partidos sumamente intensos, esta final fue un partido de mucha intensidad día y vuelta por parte de los dos equipos, pero mis compañeros sacaron ese extra, ese fútbol que viene del corazón, y logramos sacar el resultado. Una experiencia muy linda, ya la había vivido mucho más antes, pero tenía ya tiempo de no ganar un campeonato regional con este colegio. ¿Contentos? Ah, obvio. ¿Y satisfechos también? También, feliz de la vida. Ah, grande, grande, es una felicidad, una alegría, la alegría de ellos lo contagian a uno, es indudablemente algo muy bonito, una experiencia excelente, y aquí estamos, aquí estamos representando esa gran institución del Liceo Fernando Bolia. Bueno, ha sido todo un proceso, han pasado por varios entrenamientos, varios partidos. Bastantes situaciones ahí, bastantes situaciones, pero unas buenas, otras malas, pero siempre con el apoyo de la dirección, de los compañeros, anuentes, compañeros profesores, en fin, de todo un equipo, pero son cinco años de estar trabajando con ellos, y gracias a Dios dio fruto. Con eso se concluyen las actividades deportivas estudiantiles. Con eso se concluyen las actividades estudiantiles.